... Bueno, yo creo que finalizamos el año ayudando... ...y empezamos el año ayudando... ...que es lo mínimo que se puede hacer... ...en esta situación, ¿no?... ...pues yo creo que el Valencia... ...en todo momento está con la sociedad valenciana... ...y ayudando lo que puede". Es de las labores sociales que está desarrollando el Valencia... ...y bueno, ya comenzó hace tiempo el nuevo centro... ...cuando se hizo el trabajo de darle un gol a la pobreza, ¿no?... ...esos juguetes se han recogido, se traen aquí... ...conjuntamente con otras empresas colaboradoras... ...y bueno, se les hace pasar un ratito lindo... ...que es el día de los niños, ¿no?... ...la satisfacción de ver a tanto niño, ¿no?... ...con esos gestos de alegría... ...es algo que te hace sentir bien... ...es algo, los gestos que te trasladan... ...solamente esa ilusión yo creo que es... ...lo más importante, ¿no?... ...de saber que les estamos ayudando... ...que la iniciativa del Valencia... ...lógicamente, es hacerles sentirse bien. Agradezco profundamente... ...todo el apoyo incondicional... ...de jugadores, de institución... ...de todos los elementos... ...para que hoy estos, nuestros niños... ...también tengan sus reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!